Hola a todos ustedes damas y caballeros Muchas gracias por su aplauso Muy amable a todos nuestros amigos De Ciudad Marte, Tamaulipas Están muy contentos de estar aquí con ustedes En su posada Que la pasen muy bien y que se diviertan esta noche Porque hay mucha música Esto es Impacto y esto es nuestra música Y vamos a presentarles algo de lo nuevo Pero que se oiga el grito de la raza machinona Ahora están las chicas bonitas Ahora están las chicas bonitas Todas están bonitas esta noche Esto es el más nuevo y se llama Todas son bonitas y dice así Las mujeres son Según como tú las quieras Y mujeres son Según como las prefieras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Todos son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas A ver compadre Felipe ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan a ti? A mí me gustan las chicas De modales refinados De su corte y elegancia Se les vea por todos lados Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas A ver compadre Barito ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan a ti? A mí me gustan piernudas Y que estén bien formaditas Y que estén bien formaditas Y de todo lo demás Por eso no saliste Que estén muy bien existidas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Y ahora les voy a decir ¿Cómo me gustan a ti? ¿Cómo me gustan a ti? A mí me gustan Las altas, las bajitas Las morenas, las perritas Las barras, las borquitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas